hola muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la hoja del olivo en esta ocasión tenemos la visita de ryan hintley que tiene un excelente blog el cual este es el motivo por el que lo tenemos hoy de visita su blog se llama las ciencias verdaderas y la iglesia también se encuentra en citatsit.com.blog dejaremos el enlace del mismo ryan es un investigador independiente es un bloguero y él ama y estudia especialmente el libro mormón le encantan estos aspectos de los tiempos proféticos el análisis de de los mismos contenidos con relación a la historia él es estudiante de ingeniería y esa parte un padre un esposo sirvió en la misión en brasil él habla portugués y hoy estamos muy contentos de tenerlo con nosotros para hablar de una de las propuestas que a mí me han parecido interesantes por ser este distintas o diferente a lo que generalmente se propone con respecto a la lectura del libro mormón y es la relación que él encuentra entre goberto y tepe y el mundo de los jareditas entonces le damos la bienvenida es este es muy muy curiosa muy interesante esta propuesta y para los que no saben este goberto y tepe es uno de los centros antiguos más remotos de la civilización humana de hecho está considerado es un lugar arqueológico más antiguo de este d desde el viejo continente y pues ryan va a presentarnos su propuesta luego de lo cual haremos algunas preguntas y esperamos que ustedes también puedan unirse las mismas de antemano muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación bueno gracias por esa presentación me emociona hablar con ustedes esta noche como decía juan gobekli tepe es un sitio muy importante en la actual turquía de hecho está muy cerca de la frontera con siria creo si no me equivoco en mi geografía y parece ser lo que algunos llaman el templo más antiguo que hemos encontrado que los arqueólogos han descubierto y esto de aquí es una imagen bueno esta es una foto de gobekli tepe o quizás una reconstrucción de él pero así es como se habría visto en aquella época tiene estos pilares gigantes en forma de té pueden ver en el medio están estos pilares en té y tienen algunos símbolos interesantes en ellos de los que hablaremos y a lo largo del exterior también hay símbolos o pilares en forma de té y así los arqueólogos están asombrados de que los que construyeron esto hace unos 12 mil años que se suponía eran cazadores recolectores tuvieran las habilidades para construir algo como esto así que mi teoría es que quizás los jareditas vinieron de este lugar tal vez esta fue la gran torre que se menciona en el libro de mormón y esta noche mostraré algunas diapositivas sobre esto en primer lugar es muy importante darse cuenta de que el libro de mormón nunca menciona la palabra babel ni la palabra torre de babel verdad nunca llama al lugar de donde vienen los jareditas la torre de babel siempre lo llama la gran torre o una torre para llegar al cielo cierto y la palabra torre por supuesto podría traducirse de varias maneras gobekli tepe no era necesariamente una torre en sí pero era una estructura grande y era una especie de templo según lo que sabemos al respecto así que tengan eso en mente a medida que avanzamos ahora mucha gente me pregunta cuando escuchan sobre esta teoría dicen bueno eso significa que piensas que hay dos torres y yo les digo que no porque lo que pienso es que la torre de babel es en realidad un mito que se basa en la verdadera gran torre de acuerdo así que al igual que el libro de mormón nunca la llama babel y eso es por una buena razón porque creo que probablemente nunca existió una torre llamada babel pero creo que tal vez jove clitepe fue esta gran torre y luego a lo largo de los milenios jove clitepe existió alrededor del año 9000 antes de cristo como se ve aquí y luego la historia de la torre de babel se escribió alrededor del 500 antes de cristo por lo que hay unos 8500 años de historia oral donde ese mito podría existir o esa historia podría convertirse en una especie de leyenda y luego en un mito y hay muchas cosas que no encajan si eso tiene sentido aquí hay una pregunta que creo que sería buena de hecho el otro día en la escuela dominical estaban hablando sobre la introducción del libro de mormón y mencioné que bueno había una torre cuando se confundieron los idiomas pero algunas personas creen que es la torre de babel verdad pero después de que terminó la clase un miembro se me acercó y me dijo no no deberías estar diciendo eso como si estuviera en el libro de mormón y yo le dije no el libro de mormón nunca menciona que sea la torre de babel pero ella insistió no está en la introducción entonces qué les dirías a aquellas personas que consideran la introducción del libro de mormón como si fuera parte del libro de mormón así que permítanme regresar muy rápidamente la introducción de lo que están hablando fue escrita mucho después fue escrita por algún miembro de la iglesia probablemente no hace mucho tiempo quizás en la década de 1980 la portada del libro de mormón que en realidad fue escrita por moroni menciona la torre pero la llama a una torre para llegar al cielo como pueden ver en esta cita de abajo no la llama la torre de babel lo que me sugiere que los nefitas no conocían esa historia bueno ellos tenían la historia de una torre cierto pero no tenían la historia que la llamaba la torre de babel tiene sentido y yo también podría agregar ahí como respuesta javier que el mito de la torre de babel que se trae de babilonia con los compiladores copistas judíos a su regreso del exilio es un mito que se ha retomado también de de ahí de esa misma zona al considerar que babilonia es la última de una serie de asentamientos que se encuentran en la región de del río eufrates y tigris entonces este aunque se dice que todo empezó en sumer sumer si es tiene mayor relación con esta zona de turquía y su influencia y son muy anteriores a lo que sería finalmente babel que es una reinterpretación que hacen los judíos anteriores entonces quizá esto no sea objeción si podemos irnos más atrás y ver dónde el babilonia retoma estos mitos y los consideran mitos fundacionales pero que están en esta zona que va de anatolia de turquía de babilonia y que está presente en estas culturas entonces a mí me parece interesante precisamente la idea de esta puerta de apertura a los cielos esta torre de apertura a los cielos y que curiosamente como ryan señala este libro mormón no le diga torre de babel y que nos retrotrae a que ellos por lo menos moroni y lo que él está revisando no está recuperando su mito de la fuente babilónica sino una fuente más antiguo si entonces es realmente interesante como el libro de mormón nunca dice eso y si no creo que haya dos torres creo que había una pero creo que estaba corrompida en la historia que tenemos ahora hay algunas cosas interesantes si realmente miras la historia incluso de la torre de babel entonces si quieres decir que la torre de babel es como un sigurat en babilonia en este momento o lo que sea entonces veamos lo que realmente dice la biblia un primero dice que noe 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 viene en su arca y aterriza en la montaña de ararat luego dice que la gente salió de allí y viajaron desde el este así que viajaron hacia el oeste y encontraron una llanura la cual llamaron sinar o la tierra de sinar verdad y así que sí y pienso tarde temprano aquí en el versículo 3 en el color rosa dice vamos a construir una ciudad con una torre verdad así que están construyendo esta torre la torre de babel o como se llame la gran torre en la tierra de sinar y por lo tanto debería estar al oeste de las montañas de ararat bien voy a mostrar un mapa aquí es un poco difícil tal vez sea un poco difícil de ver pero aquí arriba en la cima tienes el monte ararat y luego abajo en rojo tienes todos estos sitios que la gente dice que podrían ser la torre de babel y ves como ninguno de ellos está realmente al oeste del monte ararat solo gobekli tepe está al oeste de esa montaña entonces si vamos a usar incluso la historia misma de la torre de babel como alguna evidencia de dónde podría estar la torre prácticamente requiere que esté al oeste de esa montaña y ninguno de esos otros cumple con ese requisito estoy seguro de que no estoy mencionando todos los sitios pero esos son algunos de los más importantes de los que he oído hablar así que esta tierra sinar significa dos ríos si lo traduces significa dos ríos y gobekli tepe casualmente se encuentra justo en medio entre dos ríos y son ríos grandes el éufrates y el tigris cierto aquí puedes ver un par de mapas que muestran exactamente dónde está gobekli tepe entre esos dos ríos entonces si la torre entre comillas fue construida en la tierra de sinar en la tierra entre dos ríos gobekli tepe sin duda también cumple con ese requisito si la torre incluso el libro de mormón dejemos de hablar de la torre de babel por un momento en el libro de mormón se menciona que en esta gran torre hubo una confusión de lenguas ¿verdad? y algunas personas interpretan que eso significa obviamente que todos hablaban el mismo idioma y luego vino dios y confundió las lenguas y entonces terminamos con muchos idiomas diferentes inglés, español, portugués, todo ese tipo de cosas ¿no es así? bueno, según la ciencia o las lenguas o al menos las lenguas indoeuropeas se separaron hace unos 9.000 años y sucedió en Anatolia que es exactamente donde se encuentra gobekli tepe ahora, no estaba muy seguro de esto pero gobekli tepe existió hace unos 12.000 años si no recuerdo mal fue construido hace unos 12.000 años y luego fue abandonado hace unos 10 o 9.000 años así que eso coincide justo con el periodo en el que los idiomas se habrían separado ahora bien, cuán literal es esta historia de que las lenguas se confundieron allí y todo eso obviamente está sujeto a debate obviamente muchos científicos probablemente no estarían de acuerdo en que esa historia es literal definitivamente estoy abierto a lo que significa pero es muy interesante que los idiomas tal como los conocemos y si incluso miras este gráfico encontrarás el español allí abajo y puedes encontrar el inglés y todo eso puedes rastrearlo hasta esa área y ese tiempo lo cual es realmente interesante si se toma la torre de Babel como existente hace unos 4.000 años que es lo que la mayoría de la gente piensa entonces cae en este recuadro rojo que dibujé allí como en el lado izquierdo de este gráfico y como puedes ver ya había varios idiomas que existían en ese momento ¿verdad? ya estamos bien encaminados para obtener todos los idiomas de la Tierra retrocede 5.000 años más de lo que realmente estás con solo unos pocos idiomas y bueno aquí precisamente lo que señalas es que tampoco podemos tener una evidencia de la diferenciación y el origen de las lenguas porque la escritura vendrá mucho tiempo después estamos hablando del en este caso del neolítico en cualquiera de sus dos niveles y la escritura va a aparecer ya en la edad de los metales de una manera un poco más tardía por estas mismas zonas pero los lenguajes ya están diferenciados entonces a veces queremos hacer aparecer a los lenguajes y la escritura como si fueran un acontecimiento paralelo cuando es uno después de otro y después de miles de años entonces es posible que en estas regiones que son las más antiguas de manera arqueológica las lenguas se hayan dividido precisamente en diferentes aspectos en esta zona las lenguas indoeuropeas que ya citaste se empezarían a diferenciar algunas protosemíticas más abajo también empezarían a diferenciarse y algunas de ese tipo de lenguas son las que debieron haber emigrado con los Jaredites dijiste que la escritura aparece después que el lenguaje y es difícil distinguirlo, ¿no? son periodos muy distintos o sea tú tienes a gente construyendo monumentos construyendo templos intercambiando ideas pero solamente tienen representaciones ideográficas pero todavía tienen una escritura tal y como la conoceremos en Egipto y más adelante en Egipto y en Sumer que son los lugares donde empieza a aparecer la historia las primeras textos escritos pero son mucho después de que las lenguas han sido diferenciadas Sumer que es uno de los referentes más antiguos donde se escribe historia es posterior a ese periodo de Coblequitepe la diversificación de las lenguas la diversificación de las lenguas y yo agregaría los sumerios los cabezas negras tienen una lengua distinta a los que después llegan y se asientan en la misma zona y eso también puede explicarte que parece interesante ellos no son semitas no tienen una lengua semítica tienen una lengua muy diferente a la de la región y este y lo que sí se ha podido comparar o encontrar ha sido expresiones arqueológicas que son parecidas también a las que se encuentran en Coblequitepe y en estos monumentos que creo que quizá no lo hemos detallado pero son diferentes taulas que representan animales que representan este un encuentro entre lo sagrado que representan a hombres y mujeres este que aparentemente son o adorados o representados junto con esta fauna hay flora muchas serpientes este y es un templo pero donde la gente no habita no es una ciudad son pueblos nómadas pueblos pastores o pueblos de recolectores que han edificado esos edificios se reúnen religiosamente en ellos y acuden cada cierto ciclo de tiempo de tiempo y este y han hecho esas representaciones que son monumentales y grandiosas y que después hay expresiones artísticas que vendrán más adelante y que nos recuerdan las estelas o la forma que son representadas a Goblequi Tepe o a los encuentros más antiguos algunas de las zonas de de la región se han perdido por que se han introducido estos de de las presas se hundieron algunas estatuas anteriormente relacionadas con con el mismo lugar pero que se encontraban en zonas o kilómetros diferentes a eso tienes que sumarle que está la guerra de Irak que también dañó el asunto que la gente que vive en la región son kurdos este es una zona muy inestable pero lo que se ha recuperado es asombroso es monumental y si tú lo puedes ver es Stonehen en ese sentido es más simple porque se tiene representaciones este de animales de de plantas de seres humanos gigantes de este representaciones que aluden a temas astronómicos ordenados en estas tablas porque la mayoría son edificios con edificios estelas en forma de T con figuras y ordenadas de tal forma que este que hacen una representación este práctica de lo que casi todo templo antiguo tendrá más adelante entonces por eso es interesante Poblíquitepe como no solamente este una propuesta para el mundo de las hereditas sino una propuesta de los primeros encuentros civilizatorios entre pueblos que eran nómadas que eran recolectores que eran trazadores que este que tenían a veces sus rebaños pero que todavía no han edificado ciudades pero han edificado este gran templo en esa zona sí creo que definitivamente es el más antiguo bueno es uno de los templos más antiguos sino el más antiguo que creen haber encontrado hasta ahora y es interesante que al leer el génesis de la biblia no menciona ningún templo construido antes de que se construyera la torre de Babel y eso es quizás otra evidencia que muestra que bueno si este es el primer templo y luego el primer registro que tenemos de algo así que se construyó está en Génesis 11 o la torre de Babel entonces podríamos juntarlos pero también creo que uno estaba mencionando como Angovecletepe es que los símbolos están llenos de animales ¿verdad? hay animales por todas partes tienen leones tienen pájaros tienen jabalíes o cerdos y ganado y serpientes cocodrilo y es interesante dados los templos mormones modernos y el énfasis en la creación y como Angovecletepe parece tener quienquiera que lo construyó parece tener una gran reverencia por la creación también de hecho no tengo diapositivas sobre esto pero hay teorías aparte de la mía que sugieren que Gobecletepe era el jardín del Edén y que Adán y Eva vivieron allí o que simplemente se construyó después de ellos o que Adán y Eva fueron un mito que se originó a partir de Gobekli Tepe así que es realmente fascinante es un lugar verdaderamente interesante y animo a cualquiera que me esté escuchando a que investigue un poco más sobre Gobekli Tepe porque definitivamente no le haré justicia en esta presentación obviamente no lo sé todo al respecto pero bueno sigamos adelante muy rápidamente esta diapositiva la puse para mostrar que este es uno de los muros de Gobekli Tepe y creo que mostraré una imagen de cómo se veía era una especie de recinto circular y había varios de estos usaban barro como mortero entre estas piedras algo así como ladrillos ahora sé que cuando lees Génesis 11 dice que en realidad usaron ladrillos no piedra y lo entiendo perfectamente pero es interesante que de hecho usaron un mortero o un limo que es exactamente lo que dice la Biblia al respecto esta diapositiva es un poco es un poco así están pasando muchas cosas así que lo siento pero en realidad no hay ningún vínculo entre Gobekli Tepe y la torre de Babel en lo que respecta al lenguaje o las palabras que se usan si buscas qué significa Babel viene del acadio Bab-ilu que significa puerta de Dios ¿verdad? el Bab es la puerta y el ilu es Dios bueno en Gobekli Tepe estas imágenes aquí son algunos de los símbolos que se encuentran y que se encuentran principalmente en los dos pilares principales de la T en el más famoso de los recintos creo que es el recinto D y como puedes ver hay un símbolo H como la letra H en nuestro alfabeto ¿verdad? y ellos al buscar en algunos de los idiomas que eran un poco más jóvenes que lo que la gente de Gobekli Tepe habría estado hablando hay un idioma llamado Lubian o no estoy seguro exactamente cómo decirlo pero han encontrado el mismo símbolo H en este idioma y han descubierto que el símbolo H significa puerta o sea una puerta ¿verdad? y entonces o porta como pueden ver esa palabra porta porque estas capturas de pantalla fueron tomadas de un libro de texto francés creo que es un libro de texto francés o algo así y el francés se parece mucho al español ¿verdad? y entonces la H podría significar puerta lo cual es muy interesante puerta de Dios ¿verdad? y también esto de la derecha muestra una especie de símbolo H o son como dos líneas verticales que están encerradas entre paréntesis o están en un círculo o algo así y eso se parece a esta H entre paréntesis de aquí en falta de mejor descripción y han descubierto que en Luvian ese símbolo significa Dios o Diosa ¿verdad? y así si lo juntamos obviamente obtienes puerta de Dios lo cual es muy interesante pienso para mostrar que en realidad puede haber un vínculo de que estos lugares estén relacionados de alguna manera y fíjate Javier si para quienes nos escuchan es un lugar donde también hay representaciones de seres desencarnados y precisamente tiene esta idea de poder unir lo terrestre con lo con lo celeste y que hace también advocación a lo que en otros lugares serán los dioses de las tormentas como es el caso de Val en la región cananea o Yahvé también que también tiene esa advocación de Dios de las tormentas en medio de las montañas y lo interesante aquí es que en la era neolítica la gente hace entierros los neandertales también sabemos que han hecho entierros pero la construcción de ese templo no solamente con la idea de honrar a los muertos sino de presentar que los muertos aún desencarnados pueden tener un ascenso o una comunión con los dioses de la montaña con los dioses que garantizan la lluvia y el alimento y que pueden estar presentes entonces vas a encontrar representaciones de seres desencarnados y de seres reencarnados o encarnados habitando estos lugares llenos de fauna y de flores sí gracias gracias Juan por mencionarlo sé que en Gobekli Tepe hay mucho simbolismo tallado que puede estar relacionado con una vida después de la muerte o algún tipo de culto a los muertos o la idea de que el alma deja esta tierra y va al cielo y cosas por el estilo los pilares estos pilares que se muestran aquí en esta imagen y creo que tendré una mejor foto más adelante forman una especie de puerta a medida que se elevan de esta manera y parece que hay creo que hay como un agujero en la pared así que tienes un recinto y estos dos pilares allí y luego en algún lugar de la pared hay como un agujero que es aproximadamente del tamaño de una cabeza humana y hay tallas de humanos sin cabeza alrededor de todo el lugar y algunos sugieren que tal vez creían que el alma saldría por esa puerta hacia los cielos que estaba alineada con ciertas constelaciones y sí es realmente fascinante y el hecho de que el lenguaje o estos símbolos aquí puedan indicar que se trata de una especie de puerta y que hay dioses diosas lo que sea es realmente interesante que probablemente fuera algún tipo de sitio religioso y que estuviera relacionado con la vida después de la muerte la reencarnación o alguna forma de vida después de la muerte lo cual es muy interesante dado lo que sabemos sobre los templos y cosas por el estilo así que sí gracias por mencionarlo sí aquí tenemos una mejor imagen de uno de esos pilares en forma de té esto también es del recinto de A y es uno de esos grandes pilares principales que están en el medio y tiene lo que llaman un bucráneo que es el cráneo de un toro de un macho bovino ¿verdad? y está tallado en la piedra puedes ver que esta flecha indica que está ahí arriba casi en la parte superior pero no del todo y es interesante que algunas leyendas digan que el toro simboliza a Nimrod o que Nimrod era representado por el toro por supuesto a él se le conoce como el poderoso cazador ¿no es así? y él por supuesto habría cazado toros que en aquel entonces puede que no hayan sido necesariamente domesticados pero existía el oroch que era básicamente la vaca antes de ser domesticada ¿cierto? y eran un poco más grandes que las vacas que tenemos hoy en día y definitivamente tenían mucha carne al igual que las vacas actuales y por eso habría sido muy bueno cazarlos para alimentar a tu gente y como probablemente recuerdes en el libro de Ether ellos establecen una conexión entre esta gran torre y Nimrod y el valle que está al norte de la torre o al norte de donde sea que esté el hermano Jared lleva el nombre de Nimrod así que es interesante que este pilar tenga un toro lo que podría representar a Nimrod o tal vez no pero el simbolismo ahí es realmente fascinante si vamos a considerar a Gobekli Tepe como el lugar de donde provenían los Jareditas en el otro pilar que sería el segundo pilar T en el medio está el mismo símbolo que vimos con la H pero si te fijas debajo hay un círculo y esta forma de media luna ¿verdad? algunos arqueólogos lo identifican como un símbolo lunar en forma de H o como un collar estaría ubicado donde iría el collar si este pilar T fuera una persona ¿cierto? así que piensan que podría estar relacionado con el sol y la luna que por supuesto representan los cielos ¿no? en una mitología similar a la de Nimrod hay un personaje llamado Semiramis si lo estoy pronunciando correctamente y ella es una mujer conocida como la reina del cielo obviamente la luna y el sol están en el cielo y ella es como la diosa madre ¿verdad? Nimrod es su esposo en esta leyenda en este mito y ella es la madre o la esposa y es una especie de mito extraño por lo que he leído Nimrod muere o algo así pero antes pero luego ella tiene un hijo y es como si Nimrod se reencarnara o algo por el estilo de todos modos es interesante que pudiéramos tener imágenes de Nimrod y Semiramis dentro de Gobekli Tepe lo que nuevamente establece una conexión con Nimrod esto sería como una vista aérea de la parte principal de Gobekli Tepe y esta la parte más alta es el recinto D que es el más famoso y del que más sé aquí pueden ver que señalé donde se encuentran estos pilares en forma de T tenemos a Nimrod a la izquierda o al toro perdón y al del cielo a la derecha y forman una puerta lo cual es realmente interesante así que cualquiera que realizara rituales allí tal vez lo habría visto como una puerta y al mirar a través de ella probablemente podría haber visto las estrellas y si estaba alineado con ciertas constelaciones en un momento específico habría sido muy importante para ellos realizar sus rituales en ese momento y lugar realmente hay cosas muy interesantes allí sí antes de que continúen precisamente este lo que nos está presentando Ryan es cómo podríamos ligar las tradiciones más antiguas de las deidades semíticas en este caso babilónicas con este con las representaciones o símbolos encontrados en Gobleki recordar que el nombre de Seminaris de Nimrod este y de Tamuz son nombres que o expresiones que se van a encontrar en toda esta zona lo vamos a ver con los hebreos cuando y los cananeos con su panteón del dios el la diosa acera y el hijo Bal o Yahvé o en Egipto también tendemos a la diosa madre con su hijo y este padres de los dioses y esto es una constante en toda la región y este en esta zona de de este de Turquía y más abajito vamos a encontrar parte de la región griega y parte de esa región griega continental este nos va a recordar a la a la religión cretense y a la religión este a otras proto religiones griegas cuya característica esencial va a ser la representación de uno de los dioses o del hijo de los dioses como un toro vamos a ver que esto también se aparece después en algunas representaciones de Yahvé como el dios oro vamos a encontrar en Egipto a Hator la diosa representada como una vaca sagrada que a veces tiene a un hijo toro y todas estas expresiones podemos encontrarlos de acuerdo a lo que nos expone Ryan en Gobliki en Egipto a quien encontramos tenemos por ejemplo a la diosa Hator que es la diosa sagrada cuando ustedes vean la la traducción de José Smith del libro de Abraham y hay un símbolo de una vaquita en una de los facsímiles esa es la diosa Hator ella a veces tiene a su hijo Hator 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 como H-A-T-O-R H-A-T-O-R ok y Gobliki Tepe sería precisamente encontrar a esta triada de padre madre e hijo dioses recetaciones del hijo en forma de toro como Yahvé o Val que a la vez son dioses de las tormentas como también aparece en Gobliki Tepe y es interesante que Ryan recupera la traducción de José Smith donde se presenta ese conflicto entre Ninrob y Abraham se vuelve a mover los personajes a otro para representar el conflicto de las dos religiones en ese caso Ninrob representando a estos pueblos nómadas cazadores que tienen esta religión y cuando hemos visto a a Cera la diosa hay que recordar que ella está asociada en el templo de Jerusalén con la con el sol fenómenos astronómicos con las huestes del cielo ella es la madre la gobernante de las de los hijos de los dioses los 70 hijos y esos hijos son expresiones de figuras en el cielo que son estrellas esto mismo de acuerdo con lo que Ryan presenta en su blog como en la exposición que nos está dando aquí tiene su correlación mucho más antigua en Gobliki Tepe sí eso es un excelente comentario realmente bueno parece que muchas de las mitologías alrededor del mundo parecen tener su origen o quizás se remontan a Llobe Clitepe lo cual solo refuerza la idea de que es una especie de punto de origen para la humanidad sabes obviamente tenemos al toro tenemos a la reina del cielo tenemos estas deidades y si está relacionado con Nimrod entonces también tenemos al sol que es Tamuz que estaba en la última imagen aquí Tamuz que en algunas mitologías también es lo mismo que Nimrod y por lo tanto el padre también es lo mismo que el sol cierto hay esta confusión y hubo la misma confusión con Asherah y él y Yahweh como si Asherah estaba casada con Yahweh o estaba casada con él o si Yahweh era él hay esta confusión ¿no verdad? y parece que Gobekli Tepe era una especie de lugar común y que especialmente las religiones egipcia y griega y quizás las religiones cananeas como él y Yahweh y demás pueden haberse originado aquí y en realidad hay un hay un tipo que escribió un artículo sobre Jano el dios romano que dice que descubrió al regresar felizmente y no recuerdo los detalles pero él explica y muestra cómo Jano era como este dios de dos cabezas que miraba hacia el futuro pero también miraba hacia el pasado o algo así y cómo eso podría provenir de los pilares en forma de T y fue fascinante pero sabes creo que sí hay conexiones entre algunas de estas mitologías alrededor del mundo y Yobekli Tepe lo cual en mi opinión solo refuerza la idea de que era esta gran torre obviamente los jareditas habrían venido de este lugar o la gran torre y no eran los únicos ¿verdad? probablemente había otras personas que fueron llevadas desde la gran torre y si tenían algún tipo de religión en común obviamente los vestigios de esa religión sobrevivirían en varios lugares del mundo y creo que eso es lo que vemos así que es muy interesante muchas veces me preguntan si hay algún tipo de prueba de ADN sobre esto y honestamente no tengo una buena respuesta para eso porque creo que hay una falta de evidencia de ADN faltan especímenes de los que extraer ADN no hay muchos restos humanos allí han encontrado restos humanos pero en cuanto a las pruebas de ADN de ellos no estoy seguro de que se haya hecho mucho al menos la última vez que lo comprobé pero este mapa aquí sí demuestra que al menos en la zona donde se encuentra Gobekli Tepe hay un haplogrupo X que creo que se transmite de la madre a la hija sí tal vez al hijo también pero solo las madres es como si se mantuviera igual a través de las mujeres creo y no soy genetista en español le llamamos ADN mitocondrial que solamente procede como bien dices de la madre entonces aquí lo que presentas es que la región de Gobekli Tepe y la región semítica tendrían elementos este comparables con el una parte del norte de América sí sí exactamente y así el haplogrupo X aparece con gran densidad en el área de Gobekli Tepe como se puede ver ese color marrón es el más denso que tenemos en este mapa y también se encuentra en América del Norte alrededor de los grandes lagos con bastante densidad no se muestra América del Sur América Central o México pero eso es realmente interesante hay otro mapa aquí que muestra el haplogrupo R que es parte del ADN del cromosoma Y que según tengo entendido se transmite del padre al hijo y vemos que donde está Gobekli Tepe aquí en el área de Turquía hay una densidad bastante alta del haplogrupo R y eso también aparece en las Américas y este mapa sí muestra algo de América del Sur y por lo tanto no es una prueba definitiva porque obviamente hubo muchas migraciones desde la época de Gobekli Tepe hasta las Américas pero es algo en lo que pensar algo a considerar hasta que obtengamos más datos no es así y es interesante con el haplogrupo y perdón el haplogrupo R esta diapositiva es un poco confusa me disculpo pero encontré recientemente en 2023 un lugar donde secuenciaron ADN de un espécimen de los restos de un humano en Naval y Cori que está bastante cerca de Gobekli Tepe y fue aproximadamente del mismo periodo de tiempo y resultó ser del haplogrupo R1B y sabes no soy genetista intenté leer esos mensajes en ese sitio web y todo me pareció como un idioma diferente así que podría estar totalmente equivocado obviamente pero es interesante que el haplogrupo R aparezca y de nuevo aquí hay otro mapa que muestra en qué partes de las Américas vemos la mayor cantidad de haplogrupos R bien antes de pasar a esta continuación algunos antropólogos y algunos genetistas afirman más bien que la procedencia de esta correspondencia genética entre ambas zonas se daría a través del cruce de ciertos grupos particulares procedentes de de Rusia que se establecerían o cruzarían el estrecho de Bering y este y se diseminarían particularmente en esta zona del norte de de Estados Unidos y de y de Canadá eso por un lado por el otro en América Latina es muy popular la teoría de que los Olmecas son los Jareditas y que se corresponderían en tiempo con ellos pero lo que tú presentas es apoya o está más cercana a la tesis de que tanto Jareditas como Nefitas se hubieran desarrollado en el norte de América y podrían tener más conexión en común que con Mesoamérica qué opinas al respecto no no necesariamente definitivamente tengo mis propias opiniones sobre dónde ocurrieron las cosas sin embargo es bastante independiente de esta teoría esencialmente esta teoría simplemente plantea de dónde vinieron los Jareditas así que es una especie de teoría geográfica verdad la gran torre está en Gobekli Tepe cierto pero una vez que llegan a las Américas está bastante abierto a interpretación y si piensas en cuán atrás en el tiempo existió Gobekli Tepe yo diría que si los Jareditas vinieron de Gobekli Tepe probablemente fue hace 10 11 tal vez 9 10 11 mil años no es así y los Olmecas según tengo entendido encajaban más con la teoría tradicional de los Jareditas donde existieron más bien hace 4 mil años y hace mil años o hace 4 mil 3 mil 2 mil años alrededor del 2000 antes de Cristo si no recuerdo mal es más o menos el periodo de tiempo Olmeca o cuando comenzó y puedes corregirme si eso es incorrecto y si he tenido gente que me ha dicho bueno los Jareditas son Olmecas o los Olmecas eran los Jareditas y por lo tanto tu teoría no puede ser cierta y lógicamente eso no tiene sentido porque incluso si los Olmecas fueran Jareditas y creo que probablemente lo fueron no significa que no tuvieran ancestros habrían tenido ancestros en alguna parte de las Américas cierto no es como si los Olmecas simplemente hubieran surgido del polvo o sabes no aparecieron allí mágicamente ellos habrían tenido ancestros y entonces si asumimos que los Jareditas llegaron hace unos 10 mil años entonces fueron los ancestros de los Olmecas lo que técnicamente también hace a los Olmecas Jareditas cierto y entonces si me mantendré alejado de las cuestiones de geografía en su mayoría pero creo que dado que si los Jareditas provenían de un tipo de pie negro es probable que se hayan extendido por todas partes tal vez incluso en Sudamérica también y entonces si no lo veo como un problema pero definitivamente estoy abierto a las opiniones y preguntas de la gente al respecto sin duda así que espero que eso responda a tu pregunta bien continuando mientras estudiaba el libro de Ether encontré que esta famosa palabra de seret es una especie de clave para entender muchas cosas al respecto al menos en mi opinión y mis teorías aquí rápidamente obviamente de seret se refiere a las abejas ¿verdad? todos los que conocen el libro de Ether lo reconocerán y creo que es una traducción similar en español podría estar equivocado pero eso lo vemos en las Américas y en el libro de Ether podemos aprender mucho de las abejas o de investigar sobre ellas y especialmente sobre esa palabra de seret y mencionaré brevemente que de seret podría discúlpenme estar relacionado con la palabra egipcia de seret y creo que alguien popularizó hábilmente esta interpretación creo que fue otra persona y desafortunadamente no recuerdo el nombre de la persona que lo sugirió pero el de seret en realidad es la corona roja que esta diosa egipcia lleva aquí a la izquierda y creo que su nombre es Neit o Nath o algo así Nath tal vez sea Nath lo cual es interesante tiene conexiones con una diosa tiene conexiones con la mitología egipcia y también se puede ver que tiene una especie de probócide como una especie de abeja que sale de ella lo cual es realmente fascinante y en las Américas aquí vemos que hay un énfasis en esta deidad esta deidad maya Amus Inqab y esto creo yo es una representación de él pueden ver a un hombre que está boca abajo y está cayendo o descendiendo y lo llaman el dios descendente y eso es interesante no necesariamente tenemos que profundizar en eso esta noche pero aquí a la derecha tenemos miel roja o miel loca que es una forma alucinógena de miel de la que hablaremos un poco y Venus aquí tiene conexiones con las abejas y creo que con los jareditas a los que espero que podamos llegar esta noche pero bueno ya veremos aquí vamos así que este hombre del que hablé que tenía esta teoría sobre Jano en Gobekli Tepe también tiene esta teoría sobre un culto a las abejas en Gobekli Tepe lo cual me pareció fascinante ¿no es así? porque obviamente era importante para los jareditas llevar abejas con ellos y por alguna razón no sabemos por qué nunca dice el motivo pero ellos pensaron que era muy importante tener abejas con ellos y Moroni también lo consideró así porque fue él quien lo incluyó en su compendio del libro de Ether su nombre es Mark Black y puedes ver aquí abajo es básicamente el título de su artículo que encontré fascinante puedes buscarlo y leerlo de forma gratuita él cree que bueno este es un pilar creo que es una piedra con un buitre no recuerdo el número del pilar es como el pilar 43 en Gobekli Tepe o algo por el estilo y tiene estos animales y él cree que este animal que está en el círculo rojo es una abeja hay mucho debate sobre eso creo que es la única persona que he visto sugerir que se trata de una abeja pero él cree que había un culto a las abejas en Gobekli Tepe que finalmente causó la desaparición de este sitio lo cual es simplemente fascinante y cree que eso ocurrió hace unos 11.000 años o 9.000 antes de Cristo y así podemos ver que en realidad las abejas eran muy importantes disculpa eran muy importantes en Anatolia en ese momento en el área de Gobekli Tepe mira este mapa podemos encontrar Gobekli Tepe aquí y vemos que había un culto a las abejas en Gobekli Tepe según Mark Black si es que está en lo cierto y en algunos de estos otros sitios cercanos tenemos ídolos ídolos de abejas este motivo de que estaban adorando abejas o algo así en Jalonsemi y en Cortic Tepe tenían una fascinación por las abejas así lo llaman los investigadores y tenían objetos rituales relacionados con las abejas y luego un poco más al oeste aquí en Catalhoyuk tienen una diosa abeja que está representada allí y luego en el mar Mediterráneo en esta isla Quiroquetia si lo estoy pronunciando correctamente tienen casas en forma de colmena hice esto para mostrar que había algo sobre las abejas que realmente cautivaba a estas personas antiguas y creo que es algo que deberíamos tener en cuenta cuando consideramos esta teoría de que Gobekli Tepe realmente podría ser la gran torre porque parece haber alguna conexión esta conexión sagrada con las abejas y eso por supuesto me puso a pensar escribí una publicación sobre esto en mi blog creo que lo titulé algo así como que el hermano de Jared era un chamán de las abejas o algo por el estilo ojalá recordara el título exacto pero la teoría supongo es que y en vez de ser el tradicional solo profeta como pensamos en Abraham o Moisés es posible si el hermano de Jared vivió mucho antes que esos hombres que fuera más bien un chamán lo cual si lo buscas el chamanismo era la religión de estos pueblos neolíticos y ellos tenían un hombre que ellos creían que podía hablar con Dios o que intercedería por ellos y le pedía cosas a Dios él abogaría por ellos él era como ese era su oficio ¿verdad? pero el pueblo se apartó de Dios y es interesante al principio del libro de Ether cuando se dieron cuenta de que los idiomas iban a ser confundidos recordarás que Jared va a ver a su hermano y le dice oye podrías pedirle a Dios que no confunda nuestro idioma y él va y lo hace y Dios está de acuerdo y él dice bueno irás ahora y le pedirás que no se meta con nuestros amigos también y le pidió como tres veces que orara por él ¿verdad? y que rezara por su pueblo que es exactamente lo que haría un chamán en el pasado y si recuerdas más adelante en la historia porque el hermano Jared no ora por cuatro años el Señor lo castiga y le enseña que necesitas enseñarle a tu gente que ellos también necesitan orarme a mí correcto como todos ustedes necesitan orarme a mí no a mí obviamente sino a Dios es realmente interesante lo que él está diciendo y me pregunto si eso no es evidencia de que él era un chamán de algún tipo que lo colocaría más atrás en el tiempo que el poder tradicional del periodo de tiempo de Babel pero eso es sólo mi opinión pero de todos modos esta miel loca esta miel roja aquí esta es miel alucinógena algo que probablemente un chamán hubiera estado usando puedes ver que esta figura de aquí tiene un montón de hongos que tienen propiedades psicodélicas y alucinógenas obviamente y quizás así es como él se comunicó con el mundo espiritual no lo sabemos pero en este mapa en estas áreas sombreadas grises muestran donde están las plantas con las que puedes hacer esta miel roja a partir de esta miel loca y se llama la planta de rododendro y puedes ver que Yoveclitepe está justo en un lugar muy tupido donde hay muchas de estas plantas y en realidad algunas según el podcast de Joe Rogan y otras fuentes que he leído que probablemente es el mejor lugar para obtener miel loca alrededor del mar negro en esa área ¿qué tipo de trabajo era Yoveclitepe? y notas que también hay una buena distribución en América del Norte de nuevo no estoy diciendo que necesariamente a donde fueron pero si esa es la forma que el hermano Jared estaba usando para comunicarse con Dios definitivamente fueron de un lugar a otro con un montón de buenos recursos para hacer miel loca y notarás que aquí en rojo donde están los lugares tradicionales de la torre de Babel no parece haber mucho rododendro para hacer tal miel alucinógena así que en fin ¿algún comentario o pregunta sobre eso? lamento que haya sido un largo trecho allí ninguna es claro entonces esta correspondencia que podríamos encontrar entre el hermano de Jared como un posible chamán de las abejas en esta representación de los chamanes o los sacerdotes asociados con las abejas y con la miel están asociados a la resurrección al encuentro entre el inframundo y la salvación de los pueblos sobre todo en la región de Egipto y en algunas zonas de Mesopotamia entonces es interesante la propuesta que aquí haces de hecho por ejemplo en las representaciones egipcias vas a encontrar a quienes llevan esta indumentaria relacionada con la abeja llevando el signo de Ang el signo de la muerte y la resurrección porque tienen el poder de traspasar más allá de la muerte y ayudar a quienes tienen que presentarse ante los dioses para ser juzgados es una figura recurrente si en mis estudios sobre esto definitivamente encontré que hay muchos nombres egipcios en el libro de Ether incluso y creo que hay algo ahí no estoy completamente seguro de lo que es pero es realmente interesante los egipcios son definitivamente un gran tema y algo a tener en cuenta sin duda si ahora tengo una pregunta un comentario que quizás respondas en el futuro pero si entiendo bien lo que leí en tu blog vas a mencionarlo cuando Dios ve la mano de Dios que estás representando bueno creo corrígeme si me equivoco que de esta manera Dios se está revelando en la historia humana como poco a poco ¿no? porque como aquí era como si el hermano Villar fuera un chamán que él solo era uno orando a Dios y luego como no enseñales que todos necesitan orar conmigo y entonces como esta idea de la concepción de Dios como evolucionando ¿es correcto? ya no eso es creo que eso es exactamente correcto creo que la historia del hermano Jared es tan interesante y yo no estoy de acuerdo cuando cuando miembros de la iglesia dicen que él era un gran profeta y yo es solo por el matiz allí porque yo no lo veo como el mismo tipo de profeta que Moisés ¿verdad? él olvidó orar por cuatro años quiero decir ¿qué profeta olvida orar por cuatro años? y lo que lo que veo es que él él definitivamente era una persona religiosa infantil si eso tiene sentido como él 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 no había madurado a ese nivel porque él simplemente no había sido enseñado ¿verdad? él sabía lo que sabía y y él era él era básicamente la persona que hablaba con Dios por su pueblo y él no pensaba que él tenía que orar probablemente por cuatro años a menos que alguien se lo pidiera ¿verdad? él no pensaba que su pueblo tenía que orar a Dios tampoco y Um él parecía estar tan asombrado cuando vio la mano de Dios extendiéndose y dice oh no sabía no sabía que Dios tenía una mano que tenía carne ¿no? y es interesante Um ya sabes en ese entonces ¿cuál habría sido su concepto de Dios? ¿es Dios alguien? el espíritu sin forma es Dios en el viento ¿es él las abejas de lo que hablo un poco en el blog? Um y quizás y quizás mencione eso creo que tal vez tal vez la nube en que mencionaron que el señor estaba mientras hablaba con el hermano Jared no era más que un enjambre de abejas ¿no? y quizás las abejas eran las que los guiaban y así fue como Dios les habló quizás usó esa miel alucinógena y mediante eso Dios lo usó para hablarle y él creyó que hablaba con una deidad dentro de esa nube ¿no? no lo sé es realmente interesante y sí creo que Dios al menos creo que eso es evidencia de que fue mucho más atrás de lo que pensamos porque con el tiempo parece que él no está realmente en el mismo tipo de categoría que esos otros profetas del Antiguo Testamento que aprendimos y yo podría agregar Javier antes de pasar a los comentarios que el relato del libro de Ether es un relato mediado precisamente por Ether un protagonista que está aquí en América con una cultura muy diferente a la semítica que está reinterpretando unas historias que él ha recibido de mucho más antes y que las ha plasmado en escritura para su pueblo pero que es una recopilación de mitos y leyendas y creencias y tradiciones que traen anteriores y por lo tanto debemos de considerar que cuando el señor le está hablando al hermano de Jared está hablándole a una persona del neolítico a una cultura tremendamente diferente a la semita o a la que puedas encontrar después entre los pueblos de América y por lo tanto es una retraducción de ideas e imágenes y leyendas que después nos llegan a nosotros a través del libro pero que probablemente a este encuentro y esas experiencias del hermano de Jared estén muy ajenos a nuestra cultura y muy ajeno a lo que nosotros percibimos como la forma en que Dios hablaría porque la tenemos en mente como una visión semítica y el señor no le habló a Jared en términos semíticos ni a Jared ni a su hermano si estoy de acuerdo pienso que hay quiero decir si realmente si lees la historia con detenimiento hay definitivamente algunas diferencias allí que creo que merecen un poco más de atención en lugar de simplemente pasarlo por alto y categorizar al hermano de Jared como algún profeta del antiguo testamento creo que definitivamente deberíamos echarle un vistazo más de cerca y él es es obvio que es muy venerado creo que hablan muy bien de él más adelante en el libro de Mormón cierto como era un gran profeta y tenía mucha fe y hay una promesa que cuando los gentiles se arrepientan y tengan fe como la que tuvo el hermano de Jared tendrán que se le revelarán todas las cosas o algo así y ya sabes si miras su historia tenía una gran fe que todo lo que decía Dios era la verdad y que Dios no podía mentir y creo que esa es una gran clave para que sigamos adelante a medida que avancemos en nuestras vidas perfecto leeremos algunos comentarios y algunas preguntas que tienen algunas personas entonces Luis Valdés está saludando desde Catamarca Argentina y pregunta ¿cuánta influencia tiene Sumeria o la región de Babel en el libro de Éter y las modificaciones que el libro de Mormón afectan a la historia a la narración? buena pregunta no soy definitivamente no soy un experto en eso y la influencia Sumeria pero sé que hay un investigador llamado Jerry Grover y ha escrito muchos libros sobre el libro de Éter y demuestra que hay muchos nombres sumerios en el libro de Éter o al menos puedes encontrar algunos significados realmente buenos para nombres de etimologías realmente buenas de nombres de nombres Jareditas y algunos podrían ver eso y decir bueno entonces tiene que datar de la época de Sumeria que probablemente fue alrededor de 3000 años antes de Cristo o 4000 3000 años antes de Cristo es decir mucho más tarde que Gobekli Tepe y yo argumentaría en contra de eso y diría bueno quiero decir es posible que otras migraciones llegaran a América a las Américas después de que llegaron los Jareditas y creo que incluso hay evidencia de eso si lees detenidamente el libro de Éter y entonces ya sabes nosotros en realidad no sabemos cuántos grupos de personas vinieron y no hay forma de saberlo hasta que obviamente se nos revele pero creo que hay evidencia de que había otros grupos y allí probablemente hay alguna influencia allí de Sumeria solo que no puedo hablar demasiado sobre eso lo siento Fabian is asking how should we understood the story of Babel as a myth as a historical fact or as a combination between both si buena pregunta creo que verlo como una combinación de ambos es probablemente la mejor manera de hacerlo especialmente como dirán los eruditos bíblicos e incluso muchos antimormones usarán la erudición bíblica y dirán bueno la historia de la torre de Babel no se escribió hasta 500 años antes de Cristo ¿verdad? y aparece en el libro de Mormón y eso significa que el libro de Mormón es falso porque José Smith no sabía cuándo se escribió la historia de la torre de Babel pero obviamente señalamos que la palabra Babel nunca se usa en el libro de Mormón y así lo abre para que haya una torre más antigua o un mito más antiguo o una leyenda más antigua o una verdad más antigua que había una gran torre en la que la torre de Babel es una especie de versión corrupta de esa historia así que creo sí creo que había algo que ver con el lenguaje no estoy seguro de que era tan simple como pensamos donde es como un chasquido de los dedos y todos hablaban un idioma diferente tal vez fue algún tipo de invasión o tal vez Dios dijo como oigan los voy a sacar de aquí y van a tener que ir a hablar con otras personas y así van a perder su idioma no sé cómo funcionó pero sí creo que hay verdad en esa historia simplemente no tomaría todo al 100% de su valor nominal gracias Neil Jean-Louis está diciendo buenas noches vi un documental sobre la construcción de las pirámides que hablaba de una hipótesis sobre los egipcios viajando a este continente miles de años antes que Cristóbal Colón no sé si está preguntando o simplemente diciendo pero dijo que esto tiene que ver con las ¿cómo se dice? sobras que encontraron los nefitas sí claro de acuerdo está diciendo que el documental se llama K182019 El Gran Fuego sí definitivamente no soy la persona con quien hablar sobre la influencia egipcia pero tengo un amigo llamado Lance Weaver quien tiene un sitio web llamado Gathered perdón es Gathered.1 y tiene todo tipo de teorías y pruebas que lo respaldan y tiene una muy muy buena teoría sobre la geografía del libro de Mormón y en todo eso muestra cómo probablemente hubo una gran influencia de los egipcios en América o las Américas incluyendo a México especialmente alrededor de la época en que los nefitas habrían llegado allí y puede tener que ver con otros israelitas que llegaron a las Américas no como Lehi no los enemigos de Mulek sino otros israelitas que llegaron un poco antes que ellos quienes habrían también tenido una influencia egipcia y también ya sabes había grandes minas de cobre junto a los grandes lagos en el área de los Estados Unidos y es muy posible que los egipcios y otros grupos vinieran a explotar esos recursos creo que Egipto es conocido por usar muchas herramientas de cobre y el cobre en las Américas supuestamente era el mejor que podían encontrar es lo que he oído no soy un experto en ello pero sí creo que había algún tipo de influencia egipcia y creo que la historia de las migraciones a las Américas es mucho más compleja de lo que los científicos quieren admitir y más compleja de lo que presenta el libro de Mormón realmente creo que hay mucha evidencia en el propio libro de Mormón de que había otras personas allí y otras migraciones pero no lo dice abiertamente entonces nunca hablamos de ello ¿verdad? pero yo sí creo que la evidencia está ahí así que sí creo que hay algo que ver seguro Silvia Estrada dice así que no son tan semíticos como no son semitas son garuditas porque no es la palabra en inglés que gente serían entonces ella está preguntando si no eran semitas ¿quiénes serían? ¿es eso lo que ella está preguntando? sí y yo saben hay mucha gente que diría que Jared y el hermano de Jared eran hijos de Cam o uno de los hijos de Noé o algo por el estilo y saben es posible y es también es posible que Noé viviera mucho más atrás en el pasado de lo que pensamos y entonces yo ¿saben? y tal vez hablemos de eso si llegamos allí pero creo que había había algunos que ustedes llamarían Jareditas semíticos y realmente no tiene mucho que ver con mi teoría sobre Gobekli Tepe pero yo creo que hubo otros israelitas que vinieron antes de que Lehi llegara aquí y se habrían mezclado con los Jareditas y incluso hay evidencia de esto si nos fijamos en el capítulo 13 de Éter Éter está dando un discurso está dando un sermón a la gente y empieza a hablar de José de Egipto y empieza a hablar de la casa de Israel y Jerusalén y todo eso y si él como habla de eso como que esa gente sabe de quién está hablando pero si los Jareditas eran puros como gente no semita en ese momento lo que creo que habría sido alrededor del 600 años antes de Cristo justo antes de que Lehi llegara ahí si no eran semitas entonces no deberían haber sabido quién era José de Egipto no deberían haber sabido nada de los israelitas ¿verdad? y entonces creo que allí que probablemente había grupos que estaban relacionados con los israelitas o que en realidad eran israelitas y creo que hay evidencia de eso como nosotros como gente en América del Norte encontramos cosas semíticas e incluso en México América del Sur creo que estaban por todos lados otra evidencia perdón muy rápido sería Sherem del capítulo 7 de Jacob donde se acerca a Jacob y parece que no es realmente un nefita pero vive la ley de Moisés y él acusa a Jacob de blasfemia y de no vivir la ley de Moisés y es como bueno de dónde vino este tipo ¿verdad? como si él estuviera emparentado con Jacob sería como su sobrino o su hijo o algo así y sí creo que había otros israelitas ahí y creo que los Jareditas realmente se extendieron probablemente tanto en América del Norte como en América del Sur y en todas partes intermedias así que sí ojalá eso responda a tu pregunta no sé si lo hizo pero gracias gracias y Luis Valdés él está preguntando ¿los nombres y las palabras en el libro de Ether tienen un significado? sí, sí así que he mirado muchos nombres de hecho tengo una diapositiva sobre esto déjame ver si puedo encontrarla muy rápido perdón por molestar a todo el mundo con estas fotos pero sí, disculpa me encanta la etimología que es el estudio de las palabras y los nombres ¿verdad? he intentado profundizar en los nombres del libro de Ether durante un par de años y creo que tienen muchos significados descubrí que tenemos muchos nombres egipcios y muchos nombres semíticos como hebreos o incluso egipcios porque el egipcio es una especie de idioma semítico ¿verdad? pero también encontramos algunos nombres chinos al menos eso creo lo cual es realmente interesante y tal vez incluso algunos nombres gaélicos o celtas lo cual es muy interesante para mí de todos modos este es un tipo de gráfico que hice que muestra estos íconos de lo que significan estos nombres y encontré muchos nombres que podrían significar león lo cual es fascinante para mí como pueden ver tengo estos pequeños leones por todas partes y tengo muchos nombres que podrían significar una reina o una diosa o algo que tiene que ver con las abejas y los árboles y las colinas o las montañas el número 8 así que no sé tomen una captura de pantalla de eso mírenlo es algo así como un borrador de las cosas pero creo que los nombres incluso en todo el libro de mormón son como una mina de oro entonces si se fijan en los nombres encontrarán mucha información allí el nombre éter en sí mismo creo es uno de los nombres más asombrosos del libro de mormón así que sí responde eso a la pregunta eso espero sí y también en su blog él también nos presenta algunas propuestas para el nombre de éter y por qué tendría este nombre en especial el profeta y entonces es interesante la manera que él aborda alguno de estos nombres sobre la pregunta anterior la construcción de los semitas como tal aunque los babilónicos son semitas desde mi punto de vista particular los jareditas y su gente no serían pueblos semitas serían otro tipo de pueblos menciona bueno primero mencionó que en tu blog tienes algunas entradas sobre el significado del nombre de éter que son realmente interesantes así que los invita a ir y leerlas ha dado su opinión sobre este tema en su opinión la gente de babilonia podría haber sido semítica pero los jarutitas para él llegaron allí mucho antes así que para él serían gente diferente puedes escucharme perdón una de las cosas para recordar también sobre los nombres es que el libro de éter es una traducción de un documento más antiguo de acuerdo y entonces como Moroni o Mosía quien haya sido que tradujo esos nombres es muy posible que muchos de ellos fueron traducidos desde como un origen hebreo o semítico porque esa es la lengua que hablaba Mosía es posible que podrían ser una lengua completamente diferente sin relación simplemente no podemos saberlo es interesante que los nombres sí parecen que tienen estos diferentes orígenes como éter de acuerdo como si lees lo que he escrito sobre éter el nombre éter podría lo ha hecho creo que podría tener un origen griego o latino quizá incluso no he escrito esto pero podría tener como un origen gaélico simplemente no podemos saber realmente de qué lengua salió la traducción si eso tiene sentido y no podemos saber si el nombre Jared por ejemplo había un tipo hace 10.000 años llamado Jared no sé es poco probable pero es posible que lo llamara Jared Mosía o quienquiera que tradujera el libro porque Jared significa descender y qué hicieron los Jareditas descendieron bajaron de la torre y llegaron a las Américas ¿verdad? y también como pueblo cayeron y descendieron básicamente al infierno porque no se arrepintieron así que hay muchas cosas interesantes que puedes aprender de estos nombres y ya sabes no pondría 100% de valor en decir ¡oh! este es un nombre sumerio eso significa que los Jareditas eran sumerios o semitas significa que eran semitas solo tendría algunos algunos matices cuidadosos con eso y simplemente lo mantendría en el fondo de tu mente de que puede que no sea exactamente lo que parece ser y creo que también hay que tener en cuenta la traducción de José Smith no como lo hizo como si fuera palabra por palabra era solo coger ideas interpretación así que tienes otra capa de interpretación ahí sí exactamente sí buen punto Luis Valdés pregunta ¿qué sabemos? ¿cuál era la motivación de la gente de esa región para construir el Cali? las razones son similares a las que tenemos en la torre de Babel como las que encontramos en Génesis sí esa es una muy buena pregunta no creo que lo sepamos exactamente hablando por los arqueólogos ¿verdad? no soy arqueólogo pero no creo que sepamos exactamente por qué lo construyeron pero parece estar alineado con ciertas constelaciones en el momento en que estaba en sesión o cuando lo usaban creo que Andrew Collins es bastante famoso que ha investigado esto y él ha descubierto que parecía ser como lo ves desde este mapa que estaba alineado hacia el norte lo cual es interesante si consideras que el valle de Nimrod estaba al norte pero de todos modos estaba alineado hacia el norte y parecía haber estado alineado con la constelación de Neb o la estrella de Neb o algo así y he oído he leído algunas otras cosas en las que parecía estar alineado con el ascenso de Sirio la estrella Sirio desde el horizonte así que no estoy seguro pero parece que la atención se centraba en los cielos lo cual para la gente chamánica obviamente era muy importante como que eso fuera quizás parte de su religión ¿verdad? hoy en día no hacemos mucho de eso pero en aquel entonces sí y parece por estos grandes pilares en forma de T en el medio que había algún tipo de adoración y es interesante que tengamos este tipo de hemos hablado de este pagan de esta conexión con esto de estas religiones paganas como los mitos griegos y los mitos egipcios y todo eso y si recuerdas de la torre de Babel parecía que estaban construyendo esta torre para llegar al cielo ¿verdad? estaban tratando de usarla para llegar al cielo sin hacer el trabajo por así decirlo de ser salvados por Dios ellos mismos ¿verdad? sin tener que arrepentirse al menos así es como yo lo veo y entonces si encontramos estas cosas paganas este tipo de cosas paganas en Gobekli Tepe establecemos una conexión con la torre de Babel donde si Gobekli Tepe era un lugar donde la gente estaba tratando de llegar a la otra vida o tratando en efecto de salvarse ellos mismos entonces eso encaja ¿verdad? porque estaban tratando de llegar al cielo a través de lo que construyeron en lugar de tratar de llegar al cielo a través de Dios si eso tiene sentido gracias Siri pregunta ¿el erudito encontró el ir a ser Cleidepe o salieron de ahí o este lugar ya existía o solo los eruditos los encontraron en su camino hacia la tierra prometida? buena pregunta creo que los jareditas se habrían originado en esta zona de Gobekli Tepe están empezando a descubrir más sitios similares a Gobekli Tepe en la región en general y yo si miramos esta foto aquí he cortado parte de ella pero cada uno de los lugares donde hay una gran T negra es un sitio que es similar a Gobekli Tepe donde encuentran grandes pilares en forma de T que se usaron para algún tipo de propósito religioso ¿verdad? no encuentran evidencia de ciudades allí pero bueno esto fue hace mucho tiempo así que la gente era probablemente nómada o cazadora recolectora y por lo tanto puede que vivieran en tiendas de campaña y se mudaran de un lugar a otro así que creo que se originaron de ese lugar y por alguna razón Dios les estaba diciendo que se fueran y el hermano de Jared fue llevado a las Américas esa es la historia del origen de las Américas y por eso es tan importante para los nefitas y los lamanitas espero que eso responda a tu pregunta gracias Neil dice eso muchas gracias estoy muy satisfecho con la respuesta Luis Valdés es como no sé si es un buen momento para hacer mi pregunta pero este centro de culto de los Yaradais podría estar basado en lo que tienen en Gobekli Tepe perdón por mis preguntas pero tengo mucha curiosidad por saber qué decías no te preocupes a ver si comprendo bien la pregunta ¿los Jareditas basaban su culto en Gobekli Tepe? esa es la pregunta sí con lo que tenían en Gobekli Tepe de acuerdo así que en realidad no sabemos mucho sobre cómo adoraban los Jareditas porque si lees el libro del éter realmente no habla mucho sobre religión es más bien un montón de guerras y reyes cayendo y reyes tomando el control y poniendo a otros reyes en cautiverio y esas cosas y realmente la única religión que tienes es al principio y cerca del final hay episodios en los que los profetas salen a la luz y le dicen a la gente que tienen que arrepentirse para que no sean destruidos y en realidad hay varios lugares donde hay grandes destrucciones entre los Jareditas así que sí realmente no sabemos mucho acerca de cómo adoraban pero si nos fijamos en las Américas obviamente y especialmente en América del Norte porque no estoy muy familiarizado con cómo es al sur de donde vivo pero los nativos americanos de aquí obviamente tener una especie de religión chamánica la cual probablemente se habría parecido bastante a lo que la gente hace 10.000 años en Gobekli Tepe habría estado viviendo algo así como una especie de cosa chamánica como hemos hablado así que sí en lo que respecta al libro de Mormón realmente no puedo responder a eso pero creo que hay evidencia de que probablemente haya algunas similitudes entre algunos de los aspectos chamánicos de la religión en las Américas e incluso en Sudamérica y Gobekli Tepe y una cosa interesante no tengo una diapositiva sobre esto pero creo que está dentro creo que está en Colombia hice una lista y ahí está la palabra para chamán entre las tribus colombianas que es más o menos la misma palabra que Jaguar entre las tribus colombianas y uno de los significados del nombre Mahanray Moriankomer que tal vez conozcan es lo que José Smith reveló que era el nombre del hermano de Jared uno de esos significados podría tener que ver con un leopardo o un león o un jaguar así que es posible que haya algún remanente de que el hermano de Jared era como el padre chamán de esta gente y simplemente continuó y ahora llaman jaguar a sus chamanes porque su padre se llamaba jaguar si eso tiene sentido Jacobo ¿hay una relación entre los colombianos los mechaheads con Goblet y Tepe? Sí este Ryan en su blog precisamente tiene a comparación de algunas representaciones de la cultura un mecha con respecto a Goblet y Tepe pero dejemos que él nos comente sí sí, sí lo hago en cuanto a las cabezas gigantes perdón en cuanto a las cabezas gigantes no estoy seguro de que haya mucha relación ahí más allá de que parece que había algún tipo de un culto a las calaveras en Gobekli Tepe donde estaban cortando las cabezas de las personas y las estaban mostrando incluso en estos recintos por la razón que fuera algunas personas piensan que fue porque algunas personas piensan que era su como su abuela iba a morir y entonces le cortarían la cabeza y como la colgarían y solo esperaban que como su espíritu fuera al más allá o algo así algunas personas piensan que fue más de como como una combinación secreta donde en realidad estaban asesinando a gente y como mostrando sus cabezas y siendo como mejor te alejas de nosotros o algo así quiero decir hay cosas de cabezas ahí eso podría estar relacionado pero hay permítanme llegar a la diapositiva aquí hay algunas hay una cosa interesante aquí donde esto es el pilar 43 del que hemos hablado un poco y ves que hay estos símbolos de bolsos parece como una maleta o un maletín algo así y si se nota en esta escultura olmeca de la venta que data de alrededor del año 1200 antes de cristo ves a este tipo sosteniendo un bolso y bueno este bolso también aparece en otros lugares del mundo en sumeria tal vez en babilonia en algún lugar no recuerdo todos los sitios pero hay una conexión interesante allí y si está conectado obviamente es como bueno cómo fue que esta gente en las américas cómo los olmecas sacaron esta idea de este bolso que también aparece en quebec y tepe definitivamente es algo que debes preguntar para realmente averiguar qué estaba pasando así que no estoy seguro pero esa es una de las cosas que aparece en ambos lugares gracias y la última pregunta bueno él está preguntando cuándo lo vas a poner en español y no tenemos una fecha específica porque tendremos que traducir mucho lo siento no hablo español pero tan pronto como podamos como agradece gracias y si puedes continuar continuamos bien si o como vamos de tiempo nosotros o bueno quiero decir depende de ustedes si quieren podemos hacer una segunda parte o podemos bueno si no estoy bien estoy bien mientras ustedes estén bien pero intentaré acelerar un poco el ritmo hablo un poco lento así que si necesitan detenerme hacerme una pregunta levantar la mano o algo así hágamelo saber de lo contrario seguiré adelante bien seguro así que aquí en este mapa tenemos a Gobekli Tepe aquí en el marcador amarillo y en el libro de Ether como lo leen en el capítulo 2 habla de que viajan por el desierto y llegan al mar y no dice mucho sobre el mar solo dice que el señor no quería que se detuvieran en el mar o más allá del mar entonces o cruzaron el mar y el señor dijo oh tienen que seguir adelante o tal vez llegaron al mar y él dijo tienen que cruzar esto y seguir adelante no lo sabemos pero obviamente el mar negro es un gran candidato para esto y también el mar Caspio no diría necesariamente que el mar mediterráneo es un candidato aunque podría serlo simplemente no parece encajar también en mi mente ya que podrían haber seguido en el océano ¿verdad? podrían haber seguido desde allí hasta las Américas y entonces ¿por qué se detendrían? ¿y dónde se detendrían si se adentraran en el mar mediterráneo? creo que probablemente el mar negro es más probable pero de nuevo no lo sabemos pero es interesante lo cerca que está el Gobekli Tepe de estos dos mares gigantes y en la misma parte del libro de Leter habla de cómo construyeron barcazas construyeron barcos y cruzaron muchas aguas antes de llegar al mar y como ven este mapa aquí en la parte inferior derecha aquí está Gobekli Tepe y definitivamente hay mucha agua allí mismo para que crucen si fueran hacia el norte y recuerden el señor les dijo que se reunieran en el valle de Nimrod que estaba al norte de donde estaban y por lo tanto para empezar ya se dirigían hacia el norte por lo tanto es probable que tal vez siguieran yendo hacia el norte y eso los habría llevado directamente al mar negro que de nuevo estaba lleno de esta loca miel alucinógena si esa es la ruta que queremos seguir pero es muy interesante y ya hablamos de un lugar llamado Navalikori donde encontraron algo de ADN y este lugar está justo al lado de este río llamado Kantara y según algún trabajo de etimología que alguien ha hecho en sánscrito Kantara significa desierto o un camino y es muy interesante que el señor les diga que vayan al desierto como él dice literalmente eso salir al desierto así que hay un paralelismo interesante que tal vez sea una pista no sabemos no estoy diciendo que sea evidencia o prueba ni nada pero es interesante lo siento debí haber recordado esta diapositiva cuando hablamos de nombres pero yo estaba mirando los nombres de Jared entonces el hermano del hermano Jared y tiene cuatro hijos y de hecho les pusieron nombre a estos hijos lo cual es un tanto raro y si nos fijamos en el significado de sus nombres podría apuntar a Yobekli Tepe y de hecho lo más genial de esto es que lo hace sonar como una familia y lo más genial de esto es que hace una especie de historia y de alguna manera cuenta la historia de los Jareditas y entonces en el orden en que se mencionan tenemos a Yacom que significa que el señor se levante y luego Gilgab que podría tener que ver con el círculo de piedras ese es un poco confuso pero Yobekli Tepe era literalmente un círculo de piedras así que eso es interesante y luego Mahak podría significar aplastar animales salvajes o cualquier cosa y así lo dejaré supongo que lo leeré muy rápido cuando unes todos esos nombres se hace una especie de historia de los Jareditas y dice que el señor se levante en la colina sagrada con el círculo de piedras tal vez Gobekli Tepe la gente en la torre está aplastada están cortados y mezclados con otros con Mahanri a la cabeza dejamos las obras secretas y llevamos con nosotros las abejas melíferas arrebatamos pájaros peces y trampas y nos adentramos en el desierto donde el señor está escondido en una nube el señor es nuestra luz mientras viajamos a la tierra prometida y si recuerdas el señor les dio luz para cruzar el océano eso es muy interesante recomiendo a todos que investiguen los nombres en todo el libro de Mormón simplemente abre otra capa de comprensión es realmente impresionante sí, un comentario nada más esta es una de las críticas que generalmente se le hacen al libro de Mormón de qué hacen los elefantes citados allí a veces causa risa a veces hay otros que tratan de ver elefantes en las pirámides mayas o en representaciones de las mismas entonces al retrotraer un poco en el tiempo a los jareditas podemos resolver en una forma interesante la cuestión de los elefantes y por cierto se han encontrado muchísimos restos de mamut de forma muy abundante en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco y donde recientemente se ha levantado un museo de los mamuts porque hay muchísimos tengo que tomar mis notas porque se me olvida todo entonces él está diciendo que esta es una de las cosas más comunes que la gente critica sobre el libro de Mormón pero qué rayos hacen los elefantes allí y algunos trataron de ver estas escenas de elefantes en pirámides mayas y menciona que una forma de resolver esto es regresar con los jareditas y lo mencionó como un dato curioso que se han encontrado muchos mamuts restos de mamuts bueno muchos esqueletos de mamuts en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de Texcoco y los encontraron y crearon un museo con todo esto sí esqueletos y también bueno esto es una nota al margen esto es lo que mencionó pero también hay una estación de metro se llama talismán en la ciudad de México que también es un mamut porque vas y ves que encontraron un mamut un esqueleto de mamut allí cuando estaban construyendo el metro ahí es un dato curioso sí sí he oído hablar del aeropuerto lo seguí un poco cuando sucedió y he investigado un poco pero sí y mostraré un mapa aquí en la siguiente diapositiva de algunos de los restos de elefantes que encontraron en las Américas pero sí este es un enorme suceso cuando cuando crees que los Jaredites vinieron hace más de 4000 años o en el año 2000 antes de Cristo y tenían elefantes o trabajaban con elefantes o los cazaban lo que hicieran con ellos vivían junto a ellos es realmente difícil conciliar eso con lo que dice la ciencia sobre elefantes en las Américas o mamuts porque según los científicos los elefantes se extinguieron entre 13.000 y 10.000 años atrás lo cual es mucho mucho más lejos en el pasado que 4000 años atrás ¿verdad? esto es como si estuviéramos hablando de 6000 años en los que realmente no habían mamuts y luego de repente los Jaredites los tienen así que ese es uno de los problemas con la interpretación común de esta historia mientras que en mi modelo cuando regresan de Tempe hace aproximadamente 11.000 años los elefantes aún están allí así que es un gran problema ¿verdad? y obviamente hay más que eso pero creo que esta es una de las cosas más importantes y sí es posible que los elefantes pudieran haber sobrevivido o algunos de estos mamuts pudieran haber sobrevivido mucho más tiempo del que sabemos obviamente no podemos encontrar todos y cada uno de los fósiles no conocemos toda la historia pero si van a encontrar elefantes en abundancia parece que más o menos al mismo tiempo que regresan a Tempe es cuando habría sido así es un gran problema aquí aquí hay un mapa que encontré de todos los parientes de los proboscideos o parientes de elefantes en Estados Unidos donde encontraron restos y no sé si los que mencionaste estaban aquí tal vez haya uno cerca de la ciudad de México allí pero sí están por todas partes y incluso en América Central y así que definitivamente estaban aquí es sólo una cuestión de cuándo y en la mayoría de estos si haces clic en ellos datan de once mil años más o menos y más antiguos algunos de ellos pueden llegar a como nueve mil años tal vez incluso siete mil años pero es realmente difícil no sé no sé si encontrarías uno que hayan datado hace unos cuatro mil años así que es una de las cosas importantes y también el curso del que habla la escritura junto con los elefantes habla de estos animales llamados curloms y comemoms y no sabemos cuáles son obviamente José Smith no tenía una palabra para describirlo o de lo contrario probablemente lo habría traducido para que fuera lo que era pero aquí hay algunos posibles posibles candidatos para lo que habrían sido tenemos como armadillos gigantes tenemos glifos hechos tenemos caballos probablemente habría sabido lo que era un caballo creo que tal vez era algo así como un perezoso como un perezoso gigante o un glifo o simplemente algo así que se extinguió de nuevo hace unos 10.000 años y entonces no sé eso es algo en lo que pensar cuando pensamos en los Jaredites bueno una cosa interesante es que en aquel entonces como en el periodo neolítico hace 10.000 años aproximadamente los seres humanos eran en promedio más altos de lo que son hoy y es muy interesante que los Jareditas parezcan ser presentados así como un pueblo grande casi como si fueran gigantes y esa es otra posible evidencia de que estas personas son mucho más viejas de lo que pensamos que probablemente no vinieron aquí alrededor del año 2000 antes de Cristo sino probablemente más bien del 9.000 o 10.000 antes de Cristo de todos modos aquí tengo una especie de línea de tiempo de cómo veo que se desarrolló todo esto alrededor del año 10.800 antes de Cristo tuvimos un posible impacto como un asteroide o un cometa o algo que golpeó la capa de hielo en América del Norte y eso causó mega inundaciones catastróficas no sé si ustedes escuchan a Joe Rogan en absoluto pero él tiene gente en su programa todo el tiempo que habla sobre el periodo de Younger Dryas donde hubo cataclismos en toda América del Norte porque algo golpeó y derritió el hielo súper rápido creo que tal vez esto pudo haber sido el diluvio de Noé es posible que Noé estuviera radicado en Estados Unidos y es posible que esa fuera la destrucción conocida como el diluvio de Noé y no tenemos que entrar realmente en eso pero eso encaja con el periodo de tiempo porque eso es antes de que se construyera Yoveclitepe fue unos 800 años después cuando se construyó Yoveclitepe y luego unos 2000 años después fue abandonado y tal vez los jareditas llegaron un poco antes de que fuera abandonado no lo sabemos tal vez más o menos al mismo tiempo y luego y después de eso tenemos la extinción de los mamuts en Norteamérica alrededor del año 7000 antes de Cristo hubo una gran tormenta solar y eso podría alinearse con esta escasez de Heth que se menciona creo que en Ether 9 o 10 habla de una gran sequía y todos los animales mueren y comienzan a ir a la tierra hacia el sur y así la gente se come a todos los animales y así quiero decir eso podría estar hablando de elefantes y quién sabe qué pasó pero las tormentas solares pueden ser bastante retorcidas y había uno enorme según la ciencia había uno enorme sobre ese tiempo y entonces me pregunto si es que se alinean y después de eso tenemos los desiertos como el de Chihuahua y después el desierto de Sonora secándose lo que encaja con esa idea de escasez y después aquí en números rojos ¿ven? bueno esto es cuando ellos creen que la fecha tradicional para el diluvio de Noé es mucho más tarde y la fecha tradicional de la torre de Babel es mucho más tardía y entonces no sé para mí simplemente siento que lo de Gobekli Tepe encaja mucho mejor con la evidencia que tenemos pero tú toma tu propia decisión sobre eso entonces aquí como comentario lo que nos propone Ryan en su hipótesis es que al retrotraer este tiempo hacia finales del Pleistoceno casi hace 11.000 años podríamos encuadrar algunas cosas que están aconteciendo en América y que podrían corresponderse en ese sentido el detalle el aspecto interesante de este fin del Pleistoceno en América y por eso nos hemos referido a la cuestión de los elefantes es que por ejemplo en la zona de Tokuila en la zona de Texcoco en la zona de Atenco donde se ha trabajado en estos yacimientos se encontraron la la zona más grande de este de osamentas de mamut pero no solamente de mamut sino tenemos también restos de caballos de aves de camellos americanos de felinos de bisontes de conejos tortugas de otro tipo de especies este que están este concentradas en esta región y que permiten hacer esta concordancia entre lo que los jareditas están definiendo como parte de los animales que traen o encuentran y este y pues esto esta manera de correr las fechas permite entonces darle una explicación o un mayor sentido a estas cuestiones entonces estaríamos hablando del final de la última glaciación hay muchas inundaciones con esto también ryan trata de explicar el fenómeno del diluvio de noé y con la salida del valle del valle de la muerte en los jareditas llegar a aquí a américa mientras que se siguen desarrollando episodios y replicaciones de este mito fundacional que es la torre de babel los jareditas ya estarían aquí y en este fin del pleistoceno en estos últimos periodos de glaciación si es posible encontrar los mamuts los camellos los caballos este en estas tierras de américa sí y gracias juan por mencionar los camellos y los caballos esa es otra cosa que había olvidado mencionar que no sólo los elefantes no encajan en la línea de tiempo normal la línea de tiempo tradicional con la torre de babel también se mencionan cosas como los caballos y es posible que cure el oms y come el oms tengan algún tipo de conexión con el camello americano o cosas así y entonces de nuevo esas cosas están extintas y se han extinguido durante mucho tiempo según la ciencia es anterior a esas cosas y yo iba a decir algo más pero se me olvidó de todos modos sigamos ah eso es lo que era entonces ustedes viven así que mencionaron esto estos sitios donde encuentran huesos de mamut en México me pregunto si han encontrado alguno en pozos entonces lo que quiero decir con eso es si los antiguos pueblos de México hacían pozos trampa para atrapar mamuts como cuando los mamuts caían en el pozo y morían y luego entraban y comían al mamut están encontrando algunos de estos restos en algo así como un gran hoyo no lo sé no sé si tú Juan lo sabes no lo sabes sí pregunté eso porque hay un pasaje interesante en el libro de Éter donde creo que está en Éter 9 durante aproximadamente el mismo periodo de tiempo de Het donde los profetas vienen y les dicen que se arrepientan porque van a ser destruidos y luego Het los arroja a pozos como usas esa palabra ojalá recordara la referencia pero no estoy seguro de cuál es pero de todos modos me preguntaba si había alguno si tal vez eran pozos de caza de mamuts que de nuevo sería otro si pudieran fechar esos pozos sería otra evidencia para mostrar lo que estaba sucediendo y cuando vivían los Jareditas de todos modos otra cosa genial es que así que Boyle Phelps es un nombre bastante importante en la historia mormona y él en 1832 escribió que los Jareditas tenían este rango geográfico entre las montañas rocosas y el río Mississippi y de nuevo no estoy necesariamente promoviendo esto como una geografía pero es interesante que esto sea exactamente lo mismo este es exactamente el mismo territorio de lo que Wikipedia dice que era la tradición Folsom de los nativos americanos y vivieron alrededor de 11.000 años antes de Cristo alrededor de ese periodo de tiempo en el que los Jareditas habrían estado viniendo así que es otra cosa interesante en la que pensar tal vez estaban asociados con esta cultura o tal vez son esta cultura no lo sabemos exactamente pero parece encajar en esto donde Dolby Phelps escuchó esta información tal vez la escuchó de José no lo sabemos pero es realmente interesante sí hay un lugar llamado Bullbrook de nuevo es otro sitio geográfico pero esto me lo señaló Lance Weaver a quien mencioné antes hay un sitio en creo que es el Maine moderno en los Estados Unidos donde es como es una buena opción para donde Avlom habría estado y creo que eso está hablado en Ether sí lo siento no recuerdo los capítulos probablemente Ether 8 7 u 8 y este es el lugar donde Omer él es el rey y él es su reino está siendo tomado entonces sale de allí y va hacia el este y va a este lugar a la orilla del mar y es si lo investigan es un sitio bastante bueno para este lugar de Avlom en el libro de Mormón y lo genial de esto es que estaba ocupado entonces cuando habría sido ocupado fue hace 11.000 años lo cual es correcto como justo cuando habría sido si hubieran venido de Gobekli Tepe entonces eso es algo interesante en que pensar aquí hay un mapa de tipos de espectáculos donde una pequeña pausa nada más para que se den una idea quienes nos escuchen y vean y para recordar un poco lo que pudieran haber visto en bachillerato la cultura de Folsom corresponde al área de la parte norteamericana central es una zona arqueológica paleoamericana y está datada a lo que se ha encontrado ahí entre el 9.000 y el 8.000 más o menos antes de Cristo es destacable las las puntas de proyectil que se desarrollaron en esta zona y muchas culturas antiguas palindígenas de América del Norte ocuparon esta zona de las grandes llanuras y los grandes lagos en lo que ahora es Estados Unidos y Canadá y la cultura Folsom es precisamente destacable por su tipo de proyectiles por sus estrategias como pueblos cazadores recolectores y por los diversos utensilios que se ha encontrado en los yacimientos que igual implica la crianza de cabras de marmotas de ciervos y de conejos y el yacimiento original y por eso se llama cultura de Folsom se encuentra en lo que ahora es Nuevo México y en algunos sitios de México hay prolongaciones hasta el altiplano en hasta central pero mayormente en lo que es Chihuahua parte de Coahuila etcétera podemos encontrar la influencia de la cultura de Folsom Ryan es en ese sentido apoya más la teoría de que los hechos del libro mormón debieron haber ocurrido en la zona de lo que ahora es Norteamérica en esa zona de los grandes lagos y de las grandes llanuras de Estados Unidos y Canadá en su región central sí así que que sí yo no lo haría sí hay muchos matices con la geografía del libro de mormón en cuanto a mí concierne lo que a mí me gusta es que esto es independiente de esta teoría sobre cuándo vinieron los jareditas o de dónde vinieron pero lo que veo cuando leo el libro de mormón es que los jareditas al menos sum especialmente cuando terminaron cuando fueron destruidos mucho de eso era más América del Norte yo no diría necesariamente como Canadá pero es interesante que las planchas de oro fueron encontradas en América del Norte en Nueva York justo en la colina Cumora que es como se conoce y cuando Moroni escribe el libro de Ether habla de cómo al principio habla de cómo va a escribir acerca de las personas que fueron destruidas en este esta tierra al norte o algo así ¿verdad? pero entonces eso es lo que hago apoyo eso como la mayor parte de ellos probablemente estaban en América del Norte en lo que respecta a los jareditas pero eso no necesariamente se traduce a los nefitas ¿verdad? creo que los nefitas probablemente estaban más en México y también estoy muy informado por el trabajo de Lance Weaver sobre eso su teoría es fascinante y estoy de acuerdo con gran parte de ella entonces lo veo como si en lugar de decir oh soy un habitante del corazón o soy un mesoamericano puedo ver ambos porque siento que muchas veces en el libro de Mormón cuando hablan sobre los nefitas hay como esta tierra hacia el norte que ha sido destruida y se llama la tierra desolación como si no fueran mucho allí hay grupos que suben allí pero en realidad no escuchamos sus historias ¿verdad? y como el profeta Nefi no el primer Nefi sino el que en el libro de Lamán dice que sube a la tierra hacia el norte y se ha ido por unos siete años y luego regresa y como sabes a mí eso no me parece que fuera así como en un área pequeña si la tierra del norte estuviera en un área muy pequeña no lo sé no lo tomaría no se iría por siete años no sé hay un montón de cosas como eso y por eso veo a los Jareditas y hasta en los días del éter me inclino hacia eso estaba en Norteamérica pero eso no eso no significa necesariamente que todos los Jareditas estuvieran allí ¿verdad? y en especial cuando ocurrió esa escasez de Jet de la que hablamos tanto como el secado total de todo se menciona como la gente empieza a migrar hacia el sur ¿verdad? y definitivamente hubo en mi opinión definitivamente Jareditas que se fueron al sur a México e incluso quizás a Sudamérica y creo que después de que la escasez se fue la gente empezó a moverse hacia el norte ya que nuevamente había grandes muy grandes minas de cobre cerca de los grandes lagos y datan de un muy buen periodo para los Jareditas y no creo que las hubieran abandonado creo que estamos viendo a mucha más gente de lo que probablemente pensamos en muchísimas comunidades diferentes pero los clasifico a todos como Jareditas porque son descendientes de Jared ¿has leído la teoría de Mark Allen Wright? ¿es el Heartland como Hinterland el núcleo mesoamericano y la periferia norteamericana de la geografía del libro de Mormont propone que sí eso suena familiar y probablemente es algo similar a eso es lo que a eso es lo que llamamos Lance Weaver él llama a su teoría creo que algo así como el altiplano mexicano o algo así es realmente interesante él sería uno que para tener en su programa seguro y él no lo sé ni siquiera podría hablar español no sé pero si lo hace sería increíble pero básicamente él así ve la tierra de Sarajemla como una especie de cholula MMM que creo que está cerca de la ciudad de México si no me equivoco algo cercano a eso sí pero ya sabes él también lo deja abierto como los Jareditas y muchas comunidades de Nefitas que se mueven hacia el norte para estar en América del Norte y creo que encaja bastante bien UM no soy un experto en el lado de la geografía con seguridad pero MMM así es como me inclino lo cual es bastante temprano en realidad es bastante temprano en su historia cuando ocurre este evento así que solo algo a considerar allí el nombre Abunaki es el nombre de la tribu allí y obviamente suena como Ablam y aparentemente el Ab significa este y estas personas estaban en el este y esa es exactamente la dirección que fue Omar cuando fue a Ablam hacia el este así que hay algunas conexiones realmente interesantes allí UM pero sí creo que ahora haremos una transición al libro de Abraham rápidamente que parece no tener nada que ver con eso pero es interesante que el libro de Abraham nos dé algunos nombres de algunos lugares UM y la historia de Abraham podría tener algo que ver con Geobeqli Tepe realmente porque bueno primero Abraham en el capítulo 1 habla de este lugar llamado Ol Hisham ¿verdad? y en realidad hay un buen lugar candidato para esta ubicación porque encontraron una ciudad que solía llamarse Ulisim y está bastante cerca de Geobeqli Tepe probablemente esté a más de 100 millas de distancia puedes ver en este mapa tendrías en la parte inferior derecha tendrías a Oliem o Ulisim en este gran punto negro y luego he marcado con un círculo donde estaba Geobeqli Tepe en rojo y esa ciudad Urfa está justo allí así que está bastante cerca pero obviamente podría haber sido un lugar si Abraham hubiera sido de la zona cercana a Geobeqli Tepe lo cual es una posibilidad definitivamente es un lugar al que podría haber ido y ese es el lugar donde ofrecían sacrificios a los dioses paganos lo cual es interesante y si volvamos a donde está Geobeqli Tepe entonces verás en la parte superior izquierda hay una especie de mapa aquí donde muestra el llano de Arán y en la parte superior izquierda de ese mapa hay un lugar llamado Sanli Urfa o a veces se le llama Urfa y Geobeqli Tepe está bastante cerca puedes ver donde está ahí mismo y en el libro de Abraham se habla sobre cómo dejó la tierra de Ur que podría ser Urfa que es básicamente donde se encuentra Geobeqli Tepe y bajó a la tierra de Paró en un lugar llamado Arán y literalmente hay un lugar llamado la llanura de Arán que está justo al sur de Geobeqli Tepe y es exuberante me refiero habría muchos animales allí justo como se dice en el libro de Abraham donde fueron para escapar de la hambruna y luego a la derecha hay un mapa más grande aquí y podría mostrar una posible ruta de donde fue Abraham originándose principalmente desde Geobeqli Tepe hasta lo que ahora conocemos como área de Jerusalén así que es interesante las conexiones ahí especialmente si pensamos en la torre de Babel como un gran lugar y hay algunas tradiciones que dicen que Nimrod construyó la ciudad de Ur y también construyó la torre de Babel ¿verdad? y si esas cosas están conectadas eso es realmente interesante también tenemos estas tradiciones que Abraham de hecho nació en Samli Urfa y aquí está una foto de una cueva donde creen que nació a solo unas pocas millas de Geobeqli Tepe así que es muy interesante ya hemos hablado de esto aquí hay uno que encontré fascinante y es difícil para mí entender exactamente qué es pero parece ser de un historiador mexicano que afirmó haber encontrado el mito de la torre de Babel o la historia de la torre de Babel escrito en unos glifos en México en algún lugar no recuerdo dónde era pero él dice y lo leeré en voz alta él dice cito incluirían este evento de la confusión de lenguas o la torre de Babel en sus cartas pintando una colina redonda en la parte frontal de la cual se ve una medalla colocada y un rostro grabado en ella como el de un anciano con una larga barba y fuera de la medalla había muchas lenguas que la rodeaban en forma de cenefa ahora bien este historiador vivió en los 1700 y no me queda del todo claro lo que está describiendo aquí pero lo interesante es que cuando ellos pintaron estas personas cuando pintaron la torre de Babel dibujaron una colina una colina redonda y le dibujaron una medalla sea lo que sea que eso signifique pero pueden ver en la parte superior izquierda aquí hay una imagen de cómo se habría visto Gouveclitepe está situado en una colina y esto es en realidad el trasfondo aquí es una imagen antigua de cómo Gouveclitepe se veía antes de que comenzaran a excavarlo era una colina gigantesca y está en una colina y en cuanto a los que arguirán conmigo o dirán Gouveclitepe no puede ser la gran torre porque no es una torre es interesante que estos nativos mexicanos estos antiguos sabían eso o pensaban que la torre esta gran confusión de lenguas empezaba desde una colina lo cual es muy interesante sí y aquí hay algunas cosas para las que no hice diapositivas y eso es el final de las cosas de Gouveclitepe ¿tienen alguna pregunta al respecto? podría seguir hablando de otras cosas o podemos terminar por hoy lo que sea mejor para ustedes bueno yo diría que es muy interesante todo pero sí no sé si tú Juan tienes alguna pregunta si cualquier duda o no de mi parte no hay ninguna pregunta al respecto me ha parecido bastante interesante lo que sí podríamos es cómo conciliaríamos el introducir algunos elementos de Mesoamérica en esta defensa que haces de de vincular Gouveclitepe con con los jareditas y cómo conciliaríamos también el hecho de que se metan algunos relatos que son tardíos como Abraham o los egipcios con algo que es mucho anterior y que ya está transcorriendo acá en América así que sí las personas revisan el libro de Ether y revisan la genealogía o la lista de la lista de reyes la lista de reyes y realmente no hay mucha información sobre cuántos años tenían estas personas y cuánto tiempo reinaron hay algo de información pero no mucha y simplemente dirán está bien bueno si suponemos que una generación son 35 años o lo que sea y lo multiplicamos por 24 o cuántas personas sean y llegan a este número y parece ser que encaja bien parece encajar con todos los jared que según Scott fue alrededor de 2000 hace y luego murieron fueron destruidos alrededor de 600 hace entonces esto encaja si hacemos ese cálculo y obviamente es una estimación no es completamente exacto pero si realmente lees la si realmente si lees la lista puedes ver que hay más detalles de los que la mayoría de las personas hablan y no sé si puedo compartir mi pantalla vamos a intentarlo rápidamente vaya bueno veamos si cuál nos va a resultar mejor bien pueden ver que sí ok esto es de mi sitio web y esta es la tabla del rey Jared y muestra cómo habla del linaje de los reyes en dos capítulos diferentes o en dos lugares diferentes el primer lugar está en el capítulo 1 de Ether y el segundo lugar sería el resto del libro de Ether y en algunos lugares lo llaman como Raija el hijo de Jared y en algunos lugares no es del todo consistente así que por ejemplo ella está aquí está en el capítulo 1 dice que es el hijo de Heth pero si realmente entras en el libro dice que es un descendiente de Heth entonces la pregunta es ¿cuál creemos que es? ¿un hijo o es como un nieto o un descendiente? porque es un poco extraño llamar a tu hijo tu propio hijo tu descendiente como si no fuera cierto como si tu hijo fuera tu descendiente pero simplemente lo llamaras tu hijo ¿verdad? también llegas a Moriantón aquí lo llaman descendiente en ambos lugares y entonces podríamos suponer que hay varias generaciones que faltan ahí mismo lleguemos a Aarón es llamado descendiente en el capítulo 1 no está claro que se supone que es en el resto del libro ¿es un hijo o solo un descendiente? solo dice engendró y eso tiene ya sabes algunos que pueden significar varias cosas aquí hay algunos otros casos donde dice descendiente y entonces creo que puedo creo que puedo justificarlo demostrando que realmente no sabemos cuánto tiempo estuvieron estas personas en las Américas no sabemos cuándo llegaron nunca dice la fecha nunca dice la fecha de inicio nunca dice la fecha final y entonces ¿cómo podemos saber? podemos hacer estimaciones pero la verdad es que no tenemos suficiente información para hacer estimaciones precisas y exactas ¿verdad? y si hay tantas generaciones que se han saltado no tenemos idea de cuántas se han saltado y hay al menos tres o cuatro lugares donde dice que el tipo es descendiente del tipo anterior y entonces simplemente no podemos saberlo esperemos que eso responda a tu pregunta pues ha sido una interesante conversación con Ryan Hinckley de el blog Science is True and the True is True y le agradecemos mucho esta presentación para el mundo de habla hispana porque es un tema interesante es único dentro de la blogósfera Sud y en particular no solamente él tiene este tema en su blog desarrolla otros temas relacionados con la ciencia con los dinosaurios con la evolución y otros datos muy interesantes les recomiendo especialmente que vean la relación que tienen los ciclos de Venus con la historia de los Jareditas que él también presenta y para mí me parece un blog bastante ilustrativo y bastante diferente por lo cual decidimos invitarlo a la hoja del olivo y les invitamos a ustedes a que lo puedan conocer muchas gracias Ryan muchas gracias ha sido un privilegio hablar con ustedes gracias y bueno pues ahí tienen una propuesta diferente que pueden analizar con más detalle en su blog y les dejaremos el enlace y la descripción del mismo para que puedan visitarlos muchas gracias y muy buenas noches buenas noches gracias muchas gracias muchas gracias gracias